Muy buenas tardes. Aló Rumpi, ¿cómo estás, perro? Buenas tardes. Sentado, fíjese que estoy. ¿Cuál es su nombre? Nosotros ya hablamos, tenés que acordarte. Soy el profesor, Julio. El profesor, ¿y qué edad tiene, profe? Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Ya, ¿y qué macho de qué hablamos, amigo? Yo te conté la historia de mi hijo que un día fue a dar a la casa con un grupo de compañeros y eran puras mujeres y yo pensé con una morena espectacular. Ándale, 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 que te gusta poco. Sí, ¿te acordáis de algo más o menos? Algo, me zapatea la neurona, pero hay gente que pudo no haber escuchado aquel llamado, así que ¿por qué no nos haces un leve barniz de tu llamada, compañero? Ya, te voy a hacer un leve barniz. Lo que pasa es que mi hijo también estudia la misma carrera que yo y tenía que hacer un trabajo y me dijo, papá, voy a ir con un grupo de compañeros a la casa. Ok, lo que nunca supe es que él era el único hombre y las otras eran puras mujeres. Y una de las niñas, que eran todas estupendas, yo pinché con una, que era una morena espectacular. Te tiró un beso como medio cuneteado. Exacto, tú lo has dicho, un menor cuneteado. Eso fue lo que pasó. Ya. Resulta que cuando escuchamos el llamado, pum, me ya, yo estaba, estaba justamente en casa escuchando el llamado y resulta que como tu radio, este programa no lo escucha nadie, empezaron a parar la oreja bastantes alumnos y se empezaron a secar. Oiga, pof, se paró su voz, se paró su voz. Y yo, no, para nada, no, 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 y no. Ah, escucharon el llamado cuando salió al aire. Sí, pof, justamente estábamos en casa, pof. Si lo hubieran tirado 45 minutos antes o después, hubiese pasado piola, pero lo escuchó medio universidad, pof. No, te puedo creer, ¿y qué decir que te estáis comiendo a la Juanita? Y la Juanita estaba ahí, ¿la Juanita escuchó? No, no, gracias, no, no escuchó, pero no, a ver, escuchó, pero no estaba ahí porque le fueron con el cuento. Oye, hay una historia parecida, dicen que a lo mejor puede ser tú. Le fueron con ese cuento, que a lo mejor, entonces ella llegó corriendo a la oficina donde yo estaba a contar que qué pasaba. Entonces yo dije, no, nada, obviamente tuve que seguir el manual del mentiroso, pof. Miente, 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 aunque te pillen. Y si te están pillando, sigue mintiendo, pof. No me quedó, nada más que hacer eso, pof. Así que estaba ahí, vos. Llegó, me dijo, pero cómo, nosotros pensábamos que teníamos una relación, bla, 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 bla. Yo dije, oye, momentito, nosotros no tenemos relación. Tú fuiste la que rayó la cancha de inmediato. Esto es para pasarlo bien y nada más. Ya, ok, me dijo, aló. O sea, onda, onda de estar descalmado, loco, que aquí no ha pasado nada. Claro, exacto, le dije eso. Entonces llegó, me dijo, mira, yo quiero estar contigo porque yo ya dejé de ser la loca que era antes y tú a mí como que me pusiste los pies sobre la tierra. Chuta, entonces se quedó medio complicado, vos. Ya. Porque como yo tengo que ir antes, yo tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, entonces esta era como una aventura. Y cuando me dijo eso... Oye, espérate, pero cuando ya todo el mundo sabe en tu universidad que te estáis comiendo una alumna, loco... No, es que la universidad no sabe prácticamente nada, nadie sabe, porque yo hago la vida de profesor y era alumna. Es de la puerta para afuera. Ya. Claro, yo nunca le he tomado la mano a la universidad, ni me he sentado la misma vez aquí. No, nada, nada, de nada, de nada. Ella estudia y yo con la mía. Chuta, qué género. Entonces, el problema fue que me dijo, no, pues yo quiero ir más allá de lo que estamos teniendo. Y ahí yo como que se me puso color de hormiga la cosa. Pero, ¿qué quiere más allá de qué? Si ya, ¿en qué grado iba la incursión ahí? No, pues si ya estamos en un grado 3, porque hace bastante tiempo. ¿Y qué quería pololear la loca, qué? No, lo que pasa es que como ella tiene 23 o 24, por ahí anda, yo la duplico la A, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella quería algo más, quería ponerle nombre a la relación. ¿Quiere ponerle nombre? Claro, pues entonces yo le dije, no, pues, si yo estoy bajo las condiciones que tú pusiste, que es pasarlo bien y nada más. Entonces, ahí me tiene como enteloro en el alambre, y como yo en ese sentido soy de palabra, esto hasta aquí nomás llegó, y aunque me duele el alma corto yo la relación, se está poniéndome a chucar. Como dicen por ahí, se está poniéndome a tonta. Claro. Entonces yo entiendo que las lolitas, cuando ven que hay una persona que está un poco madura que ella, que está estabilizada, que tiene su plata, que tiene su cosa, como que se engancha. Es lo que está pasando en este caso. Claro. Papito, ¿viste que te metiste? Yo creo que aquí usted ve a dónde está la puerta salida y empieza a caminar disimuladamente para allá, porque si no, vaya a quedar ahí con... ¿Cachayo, no? Que aquí te puede ver. Claro. Estaríamos listos, cariño. Gracias la capa y el sombrero y la capa que el caballero ya se va, porque aquí te topaste con un problema de juventud. Hubo el loco, que la loca, que lo loca la loca. Exacto, que lo loca la loca. Y resulta como dices tú, todos los fines de semana, oye, juntémonos, juntémonos, todos los... Oye, pero déjame estar en la casa. Digo yo si también tengo que estar en la casa, vos. No, papito. Vaya planificando la salida. Una fiesta, aquí hay una esta, en esto otro, chuta, y uno ya no quiere esta. Andar en eso, vos. Y alumbrando, si es lo que quería, otra cosa. Entonces, papito, planifique la salida nomás y te vamos a ponerte un tema. Esto es cuarenta y veinte.